Inflación inducida, acaparamiento y especulación son solo algunos hechos producidos intencionalmente contra el pueblo venezolano en los últimos 14 años de revolución y que se intensifican cada vez que hay un proceso electoral en puerta. El tema de la guerra económica es un paso, es una situación de guerra cuyo objetivo es hacer que el país que está siendo nominado tiene que obedecer esos dictámenes. Por eso es que entonces se da ese enfrentamiento con Venezuela se da contra Bolivia, se da contra Ecuador se da contra aquellos países que de manera soberana y autónoma han definido lineamientos que seguir con respecto al manejo de sus recursos naturales al manejo de sus políticas de protección popular y comunal. Bueno, en muchos países, sobre todo en América Latina siempre se han gestado procesos de transformación, es muy importante, ¿no? Gobiernos socialistas con una visión más integral sobre la vida. El caso, por ejemplo, de Salvador Allende, hay documentos y hay papers como tal donde se establece cómo las transnacionales y cómo parte de los gobiernos poderosos del planeta generaron una estrategia para atacar a los pueblos. Y una de las estrategias era el tema de los alimentos. El tema del desabastecimiento y la especulación es algo ya... es una receta porque se ha aplicado en diferentes contextos y en diferentes partes del mundo. Tiene unas características muy particulares, sobre todo en los países subdesarrollados, cuyas economías como tales, subdesarrollados dependientes, su vinculación con las materias primas, con tecnología, con el suministro de... en el caso de Venezuela, que la dependencia es del 70-80% de lo que consumimos es importado, se expresa justamente en materia de cierre de fronteras, dificultades para exportación, prohibición de exportación o de importación de productos. Aquí, en materia militar, fue lo primero que vimos, donde desde el exterior de Estados Unidos dieron una orden de no vender respuestas a armamentos comprados en Estados Unidos, los F-16. Eso es parte de una guerra económica. Un golpe suave de Estado, según el politólogo estadounidense Jim Sharp, se desarrolla en etapas que pueden ser aplicadas paso a paso o de manera simultánea. Primera etapa, el ablandamiento. Se emplean matrices de opinión de desabastecimiento, inflación e inseguridad que son legitimadas con estrategias de desabastecimiento puntual de algunos rubros y especulación impulsada por el sector comercio. Segunda etapa, la deslegitimación. Se impulsan campañas en defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos para hacer creer que en el país se vive en dictadura y bajo medidas totalitaristas. Tercera y cuarta etapa, calentamiento de calle y rumores. Trancas y guarimbas para protestar por las supuestas fallas gubernamentales. Además, se aplica el método del rumor para generar una inquietud colectiva en la población. Quinta etapa, fractura institucional. Descrédito a las instituciones públicas. Pronunciamientos militares. Medios de comunicación incitando a la sublevación. Enfrentamiento de civiles. Huelgas generales. Paros en áreas estratégicas de producción. Y por último, la supuesta renuncia de parte del presidente. Los Estados Unidos han, y sus campañas y sus operaciones encubiertas, han tenido su éxito en los casos en que no se ha podido desarrollar una revolución profundamente de cambio de estructuras políticas, económicas, financieras. Y donde más ellos han hecho efecto son en países, como te decía, que no han logrado avanzar en las transformaciones, como el caso de Paraguay y de Honduras, que donde se dieron esos golpes de Estado a partir de combinaciones entre militares y aparatos del Estado. Los golpes suaves forman parte de una receta neoliberal que se ha aplicado contra gobiernos de tendencia socialista. Joao Goulart en Brasil. Juan Bosch en República Dominicana. Salvador Allende en Chile. En la actualidad, se ha repetido la misma receta con Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay. En Ecuador con Rafael Correa y en Bolivia con Evo Morales, los golpes de Estado no prosperaron. Y en Venezuela, con Hugo Chávez en 2002, el golpe de Estado solo duró 47 horas. Obviamente nosotros estamos en una guerra donde las transnacionales tienen mucho que ver, porque las transnacionales, para generar su estrategia de geopolítica internacional y de globalización de sus productos, han logrado o cohesionan de manera que las instituciones se dobleguen a sus intereses. Y para lograr eso, para lograr que para cada vez más mercados, necesitan tener gobiernos que los afiancen de buena forma. Los Estados Unidos, junto a los conspiradores de la derecha en el país, han implementado a lo largo de estos últimos 14 años, planes para provocar un quiebre en el hilo constitucional del país. Los que participaron en el golpe de Estado en el 2002 están teniendo conversaciones y acciones a través de la diplomacia, porque la diplomacia de Estados Unidos las pone en función de esto. Y son los que hacen los enlaces para que los grupos opositores de aquí, de Venezuela, pues tengan su instrucción a través de los libros, de las cosas que ellos sacan. De hecho, ya han anunciado la señora María Corina Machado y el señor Borges, que el día 9 de diciembre, con los resultados electorales municipales, iban a sustituir al presidente de la República de Venezuela. Entonces, estamos hablando, dicen, constitucionalmente, y la medida constitucional, ya veremos cuál va a ser. Ellos necesitan crear ese escenario de crisis, donde la gente comienza a decir, aquí ya no se puede vivir, aquí estamos en esta situación, y se lo crea, y se lo repita, y se lo comunique, a través de estas cantidades de dispositivos que ellos han disparado, como parte de la guerra blanda, pero sí se puede tomar un gobierno así. La gran diferencia la hace la conciencia. Solamente con la conciencia, y esa otra concepción del mundo, es que nosotros podemos darnos cuenta, primero, que a través de esos mecanismos de ataque contra nuestras necesidades básicas, se nos está manipulando. Se nos está manipulando, porque en el fondo estamos montados sobre las más grandes reservas petroleras del mundo, y las venezolanas y los venezolanos tenemos el talento, la capacidad, tenemos el nivel de dignidad para contrarrestarlo. Pero no podemos desmayar, diariamente tenemos que leerla, diariamente tenemos que escuchar opiniones, tenemos que formarnos en criterio. Ese es el arma con la cual vamos a vencer en este otro intento de golpe de Estado contra nuestro país. Gracias. Gracias.